En base a que la mayoría de casos se han estado presentando en Nogales, tenemos el mayor número de casos en el estado, aquí en Nogales, entonces ya partiendo de ahí es preocupante. Sabemos que la enfermedad se le ha nombrado riquetsiosis, que no es el término, pues el término es fiebre manchada, fiebre manchada por riquetsia, porque las riquetsiosis son varias, entonces una de ellas es la fiebre manchada por riquetsia, y que la transmite la mordedura de la garrapata, cuando la garrapata muerde para succionar sangre, pues ahí inyecta la bacteria y posteriormente se va a presentar la infección en el ser humano, que el ser humano es meramente accidental la infección, porque la garrapata es un animal que se alimenta de sangre, entonces particularmente al perro, porque es el que está en el patio, es el que se le sube para succionarle su sangre y de esa manera alimentarse la garrapata, pero si no hay perro entonces le brinca al humano, bueno, entonces se ha dicho pues que el perro podría ser un monitor para ver si existe garrapatas en mi domicilio o en mis patios, porque si yo tengo un perrito ahí en mi casa y el perro anda sin ninguna garrapata, pues no tengo garrapatas en mi casa, pero si le veo dos, tres garrapatas a mi perro aguas, porque ya hay presencia de animal en el patio. Confirmados son ocho casos, son ocho casos confirmados, entonces existe el riesgo, pues apenas está empezando el calor, va a haber las temperaturas más extremas, también favorecen el calor y la humedad, la presencia del vector, entonces tenemos que estar preparados. Gracias. 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 Gracias.